y de hecho sí, se ve que es una temática bonita, me recuerda también a lo de Gary me hace un poco la risa, así como que, no quiero ver la película en serio, no, no me sale no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Perdí el 98 ¿En serio? Gigi ¿En serio? Es que ¿Qué mierda de 0 de nivel? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de nivel? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de nivel? Ay Ay ya Se acabó Se acabó Ya Ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó En serio Se acabó Llegué justo a tiempo De que llegara antes Del top 150 ¿En serio? Ya nomás Ya Se acabó Se acabó En serio Electroluz Vaya Vaya tedioso En serio Vaya tedioso En serio Vaya tedioso Qué mierda de nivel Es un asco Es un asco Es un asco de gameplay Es que Al principio Me gustaba la decoración Y todo Me gustaba mucho Me gustaba mucho Pero ahora Ay Dios mío Es un Es un infierno De gameplay En serio Vaya Vaya cagada de nivel En serio Se está grabando Se está grabando Se está grabando Ay Ay Por favor Ya está Vamos a contar 3,527 3,527 A mí me da Un tremenda hueva Sumar Más Por favor Más 3,347 3,347 Perdón Más Los que tengo acá En la copia De las que me habían borrado Antes Lo bueno es que La había respaldado Pero bueno Así pasó 2,482 Más 3,549 Más 1,230 Me dio En totalidad 11,135 Intentos GG Me ha costado GG ¡Gracias!